Música Atravesa en tu rastro Si es que llueve No abre Y sin mi pasas Por mi casa Mira que como yo De esta casa Lo hago a caer Mira que como yo Lo hago a caer Mira que como yo Lo hago a caer Mira que como yo El sentido de mi piel Porque el día Quiero pensar Me voy Y me voy Aclaro Mi amor No habrá Si es que llueve No habré 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 Yo brindar es el fuego, pero es temporal Todo es tuyo y lo tienes, pero no hay lugar Quieres sentirme en mi casa, después de matar En el día dos juntamos el odio y el cuerpo va Llover va a llover, pero hoy ayuda No hay lugar 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 No hay lugar